Sobre el cielo azul de la capital rusa se levanta un símbolo de la aviación militar rusa, el MI-26. Es un modelo antiguo, pero esta es una nueva versión de tecnología más avanzada, asegura su ingeniero jefe. Ahora, cuando el piloto automático está encendido, el helicóptero puede realizar independientemente la ruta sin que el piloto esté involucrado. Este modelo está diseñado para transportar 82 militares totalmente armados, pero también puede transportar vehículos blindados. China ha expresado interés, pero el fabricante Russian Helicopters espera poder vender este modelo a Venezuela, donde ha vendido más de 50 unidades de otros modelos en los últimos 10 años. No tenemos restricción con respecto a la venta de los helicópteros. La única restricción que tenemos son las sanciones de la ONU. Los términos de los acuerdos de venta de los helicópteros rusos a Venezuela no son públicos. La sureña ciudad de Rostov del Don es donde se fabrican estos helicópteros y ha sido donde, hasta ahora, se ha estado realizando el mantenimiento de dichos helicópteros de fabricación rusa que operan en Venezuela. Pero traerlos aquí ya no será necesario a finales de este año, una vez que Rusia inaugure la nueva base de mantenimiento en el país sudamericano. La creación de dichos centros de servicio en las regiones contribuye, ante todo, a resolver los problemas de renovación y mantenimiento. El anuncio de la nueva base de mantenimiento se produce tras la apertura, por parte de Moscú, de un nuevo centro de entrenamiento de pilotos en Venezuela, otro signo de los planes del Kremlin para mantener a Nicolás Maduro en el poder. Ricardo Marquina, para la voz de América, Rostov del Don, Rusia.